Bien, como les comentábamos, ya está aquí con nosotros el médico veterinario Bernardo Iglesias, profesional del área de avicultura del INTA Pergamino. Bernardo, muy buenas tardes y gracias por acercarte a la radio. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Qué tal toda la audiencia? Buenas noches. Sí, un gusto poder estar acá compartiendo un rato de su tiempo y poder contarles a ver qué es lo que hacemos en INTA. Claro, entre tantas cosas que hace, está esta inclusión de la arveja en la nutrición aviar, ¿no? Claro. Es una experiencia quizás poco conocida, pero que aparentemente, por lo que me has adelantado, está dando muy buenos resultados. Exacto, exacto, sí. Empezamos ya hace unos años con el tema de la caracterización. Fue la primera etapa a ver cuáles eran los componentes que formaban parte de la arveja, caracterizar la arveja de esta zona. La arveja se siembra habitualmente en el sur de Santa Fe, norte de Provincia de Buenos Aires, San Pedro, Pergamino, son zonas de cultivo de arveja. Hay muchas variedades de arvejas, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver una en particular, que es la verde, que viene enlatada. Pero hay 87 variedades de arvejas registradas en la Argentina y podemos dividir la arveja en dos tipos, básicamente. Uno es la arveja verde, que es la que comúnmente conocemos nosotros para consumo humano. Y después tenemos la arveja forrajera llamada, que es la arveja amarilla, que también se siembra bastante en esta zona. Y ahí, bueno, ahí es donde entramos nosotros a ver qué componentes tenía, o sea, qué composición nutricional tenían estas arvejas. Tanto la verde como la amarilla. Así que, bueno, lo interesante es que comparándola con la soja, uno, son leguminosas, entonces uno lo que primero tiende a compararla con la soja. Y podemos decir que la arveja no tiene los niveles de proteína que tiene la soja, tiene niveles mucho más bajos, pero tiene buena cantidad de proteína. O sea, no es, como les decía, no es la misma cantidad que la de la soja, pero tiene un 23, 26% proteína, que es una buena concentración de proteína. Tiene, es una fuente de energía también, entonces estaría entre lo que sería una soja y un maíz, algo intermedio. Entonces eso es interesante, además es un cultivo de invierno, muchas veces no te ocupa espacio, hablando de la parte agronómica, que toco de oído, pero no te interfiere con los cultivos de la gruesa. Y tengo entendido que deja muy bien el suelo, además. También tiene muchas ventajas agronómicas, entonces, bueno, eso es uno de los temas por los cuales vale la pena tener presente el tema de la arveja. Y nosotros arrancamos ya con el grano para ver qué pasa con los pollos. Y bueno, ahí empezamos, como te decía, hace un par de años a sondear la caracterización. Y también vimos el tema de inhibidores, factores antinutricionales. Como toda leguminosa, tiene factores antinutricionales que afectan el desempeño de los animales. O sea que cuando se lo damos crudo, así como sale de la planta, puede llegar a afectar el desempeño. Entonces eso nos llamó la atención y empezamos a indagar. Y encontramos que si la desactivamos, hicimos ya varias pruebas, incluso hasta desactivado con microondas, que es algo más moderno, en vez de desactivado con calor tradicional, se puede hacer también con microondas, lo hemos hecho, y logramos encontrar el punto de inflexión o cuánto es el tiempo de desactivado para que esta arveja sea mejor aprovechada por el animal. No obstante, la arveja cruda, cuando empezamos a compararla, vimos que anda bien también. O sea, no es que, como el tema de la soja, uno cuando le da soja cruda a un pollo o a una gallina, baja la producción. Acá no, no tenemos ese problema con la arveja. Sin embargo, podemos mejorar la calidad de la arveja si la desactivamos. Después, vamos a tener que poner en la balanza el costo-beneficio de ese desactivado. Si el desactivado, cuánto gastamos de gas, cuánto gastamos de electricidad, exacto. Vamos a tener que ponerlo en la balanza y ver si nos conviene desactivarla o no. Eso es minuto a minuto. Y con la Argentina, los precios, es imposible calcularlo. Pero si vos me decís hoy, vale la pena desactivarlo, no sabría decirte con el precio del gas en franco ascenso y el precio de la luz tan cara, quizá que hoy ni convenga desactivarla. Pero bueno, es una cuestión que los números duros de la nutrición dicen que desactivándola mejora. Mejora. Exacto. Después veremos si vale la pena, haciendo los números finos, se puede hacer los cálculos de costo-beneficio y ahí sacar si vale la pena desactivarlo o se le puede dar cruda sin ningún problema en los animales. ¿Y cómo la incorporás a la dieta? Ah, importante eso, sí. Nosotros lo que hacemos normalmente es recalcular la dieta. No podés agarrar un alimento balanceado, sacar una parte y mezclarlo con arveja. No, eso, desde ya te digo, no es lo apropiado. ¿Por qué? Porque se nos desbalancean el resto de los nutrientes, las vitaminas, los minerales, porque estamos aportando algo de proteína y algo de energía. Pero en la dieta no es solamente eso, tenemos otros nutrientes en la dieta que lo vamos a estar diluyendo. Es decir, hay que respetar un equilibrio. Exacto. De los componentes. Exacto. Entonces hay que recalcular la dieta incluyendo la arveja. Para eso hicimos la segunda tanda de experimentos que están recién, como te comentaba, recién salidito el horno, que, bueno, evaluamos en pruebas de crecimiento, evaluamos el desempeño de estos pollos con niveles crecientes de arveja en la dieta de los pollos. La primera etapa, como les decía, era la parte química, más conocer el aporte de estas arvejas. Ahora lo probamos en vivo con los animales en crecimiento toda la vida del pollo. Y le dimos a, hicimos cuatro tratamientos, probamos, uno sin arveja directamente a base de maíz soja, que sería nuestro control. Y después niveles de inclusión crecientes, 7, 14 y 21% de inclusión de arveja. Ajá. Prácticamente esto nos bajaba los niveles de soja y también bajaban los niveles de maíz. Entonces eso, por eso yo al comienzo de la charla de hoy, les decía que reemplazan parte la soja y en parte al maíz. Al maíz. Entonces, de esa forma, siempre hablando de dietas isonutritivas, vimos cómo se desempeñaban los pollos. Y después hicimos también otro grupo de animales con iguales cantidades, o sea, 0, 7, 14 y 21, pero con arveja desactivada. Ah, bien. Entonces lo vimos en los dos, el comportamiento de los dos, en las dos posiciones, con arveja cruda o con arveja desactivada. Siempre molida, pese a que el pollo es necesario que tenga actividad de la molleja, porque precisa como un animal que no rumea, pero precisa ese trabajo de molleja. Como las vacas precisan rumear, las aves precisan hacer trabajar la molleja para que funcione bien su aparato digestivo. Ese es el tema de otro día de charla, pero bueno, acá se la muele a la arveja con un tamaño de partícula... Y supongo que también tuvieron los testigos, ¿verdad? El testigo era el 0, el que no tenía arveja. Ese era nuestro testigo y contra ese fuimos comparando. Y en todos los casos vimos que con arveja los animales comían más y ganaban más peso. Y con la arveja desactivada la palatabilidad o llamémosle palatabilidad o la apetencia por el alimento aumentaba. O sea, comían más alimento y engordaban más. O sea, ¿qué es lo que sacamos como conclusión de esto? Que a medida que entraba más arveja el animal comía más. Y con esto ganaba más peso. Pero no se afectaba la conversión. O sea, la conversión prácticamente no varió. Es por un proceso de que el animal está con mayor tránsito intestinal. Entonces el alimento pasa más rápido, le saca, le aprovecha los nutrientes, lo saca más rápido del tracto intestinal. Y por vaciado le llama a comer más. Entonces ese animal come más alimento y gana más peso. Eso fue lo que encontramos. Y con el tema de la arveja desactivada los pesos fueron mayores en comparación con los mismos tratamientos con arveja cruda. Pero logramos una inflexión al 14%. Con el 14% logramos el plató, vendría a ser el tope de crecimiento de los pollos. Y después quedó ahí en una planicia que se llama un plató que ahí deja, ya más no creció el pollo. Entonces podemos decir que con 14% de soja desactivada los pollos lograron el máximo potencial. Siempre con dietas isonutritivas, partiendo siempre con que las dietas tenían la misma cantidad de nutrientes. Pero lo que cambiaba nada más en la dieta era la inclusión de arveja. La inclusión de arveja. ¿Y a partir de qué edad o con qué edad realizaron el ensayo de los individuos? Esto, los pollitos arrancaron desde el día de vida, o sea, de recién nacidos, hasta la edad de faena que en los pollos parrilleros estamos trabajando con 42 días. O sea, hoy el pollo que nosotros criábamos 6 meses cuando mis abuelos criaban, hoy estamos criándolo 42 días y salen con 3 kilos, 3 kilos 100 los pollos. Entonces es pura genética, desarrollo... Bien. ¿Y en ponedoras? ¿Y en ponedoras? La lógica dice que sí, no lo hemos probado todavía, pero tranquilamente tendría que funcionar. No sabría decirte qué porcentaje de inclusión sería el máximo tolerado por las gallinas, pero un 10, 12, 15 y hasta te diría un 20% me arriesgaría a ponerle en las gallinas ponedoras, porque son animales más grandes de edad, con mayor tolerancia a un alimento nuevo, entonces no tendría que tener mayores inconvenientes. Pero si queremos extrapolarlo podríamos usar 14, 15% de inclusión sin mayores problemas en ponedoras. ¿Conclusiones entonces y recomendaciones? Mira, arveja se puede usar, habría que ver la situación del mercado para ver si el precio cierra o no cierra para meterlo en fórmula, pero desde el punto de vista nutricional no hay ningún inconveniente de meterlo hasta un 14% con arveja desactivada. Después más, no te genera ninguna mejora en los pollos, pero no quiere decir que lo perjudique. Y con arveja cruda se puede usar hasta un 20% sin ningún problema de arveja cruda en la dieta. Esas son las conclusiones que pudimos sacar con esta última experiencia. ¿Evaluaron costos? Estamos en eso, como te decía, terminamos la prueba hace muy poquito, así que ahora estamos viendo el tema del costo-beneficio. Estamos esperando que se estabilicen un poco los precios porque cuando se calculan los costos hay que calcularlo en función del precio de los otros ingredientes. Claro. Del maíz, la soja, los aminoácidos. Entonces, esos tuvieron mucha fluctuación con todos estos cambios desde el año pasado a la actualidad, con el tema de las importaciones, porque sacando el maíz y la soja el resto de los ingredientes son importados. Entonces, está muy alborotado el tema de los precios. Ahora, cuando se estabilicen un poco, vamos a hacer los ajustes para calcular cuál es el costo-beneficio de la arveja en números, en rédito económico. Bernardo Iglesias, profesional del INTA Pergamino, muchísimas gracias por la visita y por aportar tus conocimientos en nutrición aviar. Bueno, Juan Carlos, un gusto poder compartir con ustedes todo lo que venimos haciendo día a día y, bueno, llegar al público, que es lo que más nos interesa. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a toda su gente. A ustedes también. Gracias.